Hace un par de días comenzó a circular el rumor sobre el supuesto embarazo de Galilea Montijo, una de las conductoras del mundo del espectáculo más famosas y talentosas de la última década en México. Los seguidores de Galilea Montijo comenzaron a cuestionarla a través de las redes sociales, sin embargo, ella se había mantenido al margen de la situación, hasta que los reporteros del programa Intrusos le preguntaron sobre su embarazo y ella rompió el silencio para que los rumores se detuvieran. No es cierto, no estoy embarazada de verdad sería la primera en gritarlo, creo que es lo más hermoso, no creo, estoy segura que es lo más hermoso que le pueda pasar a uno como mujer y estaría yo fascinada de decírselos. Asimismo, Galilea Montijo dijo que una de sus metas de este año y de los anteriores es quedar embarazada y que sea niña, no obstante, no ha podido concretar ese plan, pero espera que este 2019 es y el bueno. Es bien sabido que Montijo tuvo complicaciones para concebir a Mateo, su primogénito, pues además de que ya tiene más de 40 años, no puede embarazarse tan fácilmente. A mí me encantaría pero si la piensas mucho, por la edad hay más riesgos, a mí me costó mucho Mateo, habló de que me costó embarazarme porque lo estábamos buscando. Con estas declaraciones, Galilea dejó claro que no está esperando un bebé, pero que tampoco le desagrada la idea de quedar embarazada. La conductora ha estado en el ojo del huracán durante los últimos meses debido a algunos errores que ha cometido en transmisiones en vivo y que le han constado el repudio de miles de cibernautas que se burlan de su ignorancia. ¿Qué opinas de la presentadora? Con información de Tribuna y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments